El lanzamiento de un satélite científico estadounidense previsto para marzo con destino a Marte ha sido suspendido por una filtración en un instrumento de investigación, según ha informado este martes la NASA, creando incertidumbres sobre el futuro de un esperado esfuerzo para estudiar el interior del planeta. La nave, llamada InSight, fue diseñada para ayudar a los científicos a aprender más sobre la formación de planetas rocosos, incluida la Tierra. La cancelación genera preguntas sobre el futuro de la investigación del planeta rojo, ya que pasarán otros dos años para que la Tierra y Marte estén alineados para un lanzamiento. La NASA no ha dicho si tendrá financiación para el programa, que tiene un límite de 425 millones de dólares. Gracias por ver el video.